Yo no me vuelvo a enamorar Se te olvidan todas las veces que me decías que yo era todo en tu vida Y era mentira, no es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distima el paso, no te miro Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A la que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A la que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión Y mucho mambo, mucho mambo Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión Avelado como el burro de Chucho El ya en mí, que siga mi suite Venenosa Y dime quien te patrocina Y dime quien te patrocina Y dime quien te patrocina ¡Gracias!